Libro de Génesis en su capítulo 49. Gloria a Dios, hermanos. Capítulo 49, Recompensas a la Iglesia Fiel. Pues acaban de tratar de enfocar este tema. Me queréis recapitulo 49 de Génesis. Amén. Qué bueno, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Los versículos 22 en adelante y dice así. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. Le azaetearon. Y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor. La roca de Israel. Se van a orar en esta mañana. Padre amantísimo que estás en gloria. Bendigo y alabo tu nombre mi buen señor. www.T hoş no arco. Te out chavau senyor. Muchos no arco. T ¿Tよう chavau senyor? En el nombre de tu Hijo amado Jesús, en tu nombre Padre, respáldame mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Pero bendito sea el nombre del Señor y a lo avanzado de la tecnología. Gloria a Dios, hermanos míos. Cuando te pides prosperidad, cuando te pides recompensas a la iglesia fiel, las chacatecas van a recompensar. ¿Verdad que escucha que no? La chacateca ya no premio, ¿verdad? La chacateca si pichun surre, ¿verdad? No. ¿Verdad que escucha que no? La chacateca. Vamos a ver quién me quita este florero aquí, por favor, hermano pastor, disculpe. Yo parezco león enjaulado para predicar, hermano. ¿Verdad? 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 que ¿Qué es lo que se ha hecho? Para que un ministro hacienda, para que un predicador, para que un cantante, hermanos, para que un hermoso cantante, y que sus cantos sean de bendición, yo no fui cantante de la noche a la mañana, tampoco fui predicador de ayer para ahorita, tampoco fui un predicador metido por cuellos, mi llamamiento vino del cielo, hermanos míos. ¡Sí, pastores! Dios bendiga al siervo de Dios. ¡Al siervo! ¿Pero sabes qué lágrima que yo mucho doy presencia de Dios? ¡Sí, sí, sí! No puedo, hombre, no puedo. Yo quiero predicar suavecito, pero siempre cuando siento ya estoy. Vaya. Hermano, en largo camino hacia la prosperidad. Con la verdad que hay prosperidad. Con la verdad que hay bendecido. Yo llevo el relic con iglesia, yo gasté un chiquito malo, Señor. Yo llevo el relic con iglesia, yo con dones de profecía, con dones de alabanza, con dones de oración, con dones de iglesia. Yo llevo el relic. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Yo llevo el relic. ¿Qué es lo que hiciste? ¡Aleluya! 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 Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¡Aleluya! Y ese juez no se deja sobornar. Y ese juez no recibe ni 100, ni 200, ni 6 mil quetzales. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿No te vio? ¿Qué es lo que te vio? ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? Sí, te vio. ¿Pues lo que te vio? ¿Usando psicología? ¿Cómo? ¿Cómo está el hermano? ¿Qué dijo? Rama fructífera es José ¿Qué más? Rama fructífera junto a una fuente de agua Find out MAN? Soñaste ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Fire en line ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto salaban su nombre? ¿Cuánto salaban su nombre? ¿Cuánto salaban su nombre? ¿Cuánto salaban su nombre? Padre, oh te alabo mi Padre, si amáis tu rirad canta, sí, sí. Padre, oh te alabo mi Padre, si amáis tu rirad canta, sí, 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 sí. Padre, oh te alabo mi Padre, si amáis tu rirad canta, sí, sí, sí. Padre, oh te alabo mi Padre, si amáis tu rirad canta, sí, 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 sí. Padre, oh te alabo mi Padre, oh te alabo mi Padre. No, no estoy hablando de mujeres, estoy hablando de los dones espirituales del cielo. ¿Pero fue fácil? ¿Fue fácil? No. ¿Qué dice el siguiente versículo? El verso 23, hermanos, le causaron, le causaron, ¿cómo dice? Amargura. 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 La clave importante es saber perdonar. A veces, Y oiga mi hermano, esa espina, esa sombra, ese estorbo, es lo que ha impedido para que tú recibas respuesta de tu oración. Pero si en esta hora, Es que Dios oiga esto, hermano. Hermano, tú que estás escuchando este cassette ahí en tu casa. Tú, hermano, que estás trabajando y estás escuchando este mensaje. Tú, hermano, que estás escuchando este cassette. No te vas a escuchar. ¿Eh? Porque te vas a escuchar. Te vas a escuchar. Te vas a escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En su capítulo 23 y 24 Dice así Por tanto Si traes tu ofrenda al altar Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda Delante del altar Y anda Reconcílate primero con tu hermano Y entonces Ven y presenta a todos Oh hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Oh alabado sea el nombre santo de Dios! Cuatro aspectos interesantes En la oración Y ahora va a cuaj Que van a entender El primer aspecto Que debemos entender Es que en cada oración Rajo Que haya adoración Que haya presencia de Dios Que es adoración La adoración La adoración Viene de abajo Para arriba Quiero que entendamos esto La adoración La adoración Es de abajo Para arriba La bendición Es de arriba Para abajo Pero la adoración Tiene que salir De abajo Para arriba Señor Te adoramos Padre Capiche de Dios Te queremos Padre Señor Te exaltamos Padre Si no estuvieras Dios Que nos da la lluvia Si no estuvieras Dios Que nos da comida Si no estuvieras Dios Que nos alumbra el sol Una adoración Hermanos Que ganó A las cuatro A las cinco De la mañana Que manchó La presencia Adórale al nombre De Dios Adórale al nombre De Dios Hermano Que bendición Sentimos la presencia De Dios A adoración La mujer De Betania Dice Un frasco De perfume No le dio Lo que no servía Le dio Lo que valía Mucho Que otra La ver Adoración La ver Adoración De reconocimiento Que van Reconocer Señor Reconozco Que soy Pecador Repubblicano Quanto más Nuestro padre Que está Que está en los Cielos El paso Número tres Es agradecimiento Están ustedes Agradecidos Con Dios Gloria a Dios Hermanos O agradecido Porque en cualquier Momento Podemos orar Ninguno Ninguno nos regaña Ninguno nos impide Ninguno nos dice Ya no lo hagas Usted si quiere orar Diez minutos Usted si quiere orar Cinco minutos Usted si quiere orar Un día completo Nadie le regaña El número cuatro Es que Necesitamos ya pedir Pero primero La adoración Segundo El reconocimiento Tercero El agradecimiento Número cuatro La petición Ah Tenemos que pedir Con fe Fíjese que El libro de San Lucas Capítulo once Versículo once Al tres De Kupíg Hueg ojúnchi Hueg Chiaru Tzíjle Dios Hueg ojún Hueg ojún Hueg ojún Hueg 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 Mamá Yo quiero Comerme Un huevito Revuelto Unas tortas De huevo Hueg 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 Amén. Amén. El libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 7, dice, Pedid y se os dará. Hermano suratom, chelidiós. Hermano suratom, chelidiós. ¿Qué le has pedido a Dios? Juan, capítulo 10, verso 24, dice, Hasta aquí nada habéis pedido en mi nombre. Ya que no has fracasado en catata. Hijo mío, ¿por qué me cató, chelidiós? Hijo mío, ¿por qué me cató, chelidiós? ¡Gloria, chelidiós! Coya gran desprendición, lesquiñapa, güey. Pero es que nosotros, hermanos, no pedimos. Existe el orgullo en nosotros. Existe la autosuficiencia. Y decimos que todo lo podemos. Hermanos, 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 yo sé que todos los oyentes, yo sé que los presentes, hermano José Julio, hermana Sara, hermana Lucía, hermano Miguel, las demás señoritas, los jóvenes, los niños, los que estamos ahorita en este momento, hermanos. Yo sé que Dios tiene algo para nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros no hemos perdido. Pero que preparo, chelidiós. Chubich, macha, güey. El paso más importante. Es que chávez, aj, le quís compra, guanima. Es que chávez, aj, le problema compra, guanima. Coalgo, atimbra, oración. Coalgo, chacumo, huila, chá, güey. Cuando yo soy el rey de reyes, dice el señor. Cuando yo soy tu papá, dice el señor. Los que nos están escuchando a través de esta grabación. ¿Será que no hay una familia que nos escucha toda la vida? ¿Será que no hay una familia que nos escucha toda la vida? ¿O será que la cara, si me la jatca, no? ¿Será que no hay una familia que nos escucha toda la vida? ¡Han que no hay una familia que nos escucha toda la vida, ¡Han que no hay una familia que nos escucha toda la vida! ¿Explaca? ¿Es un brujo, hachicero? ¡Hay un medio es el hablar con Dios! ¿Por qué no hay una madre, cuando no hay una familia que nos escucha toda la vida? ¡P shuttleselo! ¿Es un lucho tonight para pasar en la vida? ¿Por qué no hay una grieta en este momento? Te unes con nosotros y empezamos, porque no empezamos a darle gracias a Dios, yo te invito querido oyente, a que empieces a hablar con Dios, a que empieces a hablar y decirle tu necesidad. Padre que estás en gloria, te damos gracias Señor por el privilegio que nos das, gracias por el momento, persisto, que nos das de poder hablar contigo, mira Padre estos enfermos, mira Señor los que están enfermos, necesitados de tu presencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira Señor, mira Señor, todavía Padre que están necesitados de ti. ¿Cuántos jóvenes han caído de rodillas en este momento, escuchando esta emisora, escuchando este cassette Padre? Pero han logrado entender que nos queda un medio efectivo y es el medio de la oración. Padre responde a los jóvenes, Padre responde a las señoritas, Padre responde a mis hermanos. ¡Clamamos, Padre! ¡Clamamos, Padre! ¡Clamamos, Padre! ¡Aquella hermana que ha pedido bautismo en el Espíritu Santo y nunca lo ha recibido! Ahora Padre, ahora Padre, ahora Padre, ahora Señor manifiesta, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Bendice a los que escuchan esta grabación, poderoso Dios. Bendice a los que escuchan esta grabación, poderoso Dios.